¿Qué es el Comité de Emergencia Departamental? 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 y si no, bueno, se dará cuenta a la fiscalía parlamentar y ésta tomará las medidas que corresponden. O sea que, de parte de todas las autoridades hay un llamamiento general a un uso responsable de, entre comillas, de la libertad. De lo contrario, inconstitucionalmente, bueno, no nos gusta, pero se van a tomar las medidas que sean necesarias para que la gente respete las disposiciones sanitarias vigentes en el país.